¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Rico! Pasito Tum, Pasito Tum, Pasito Tum Pasito Tum, Pasito Tum Pasito Tum, Pasito Tum La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María, la de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó, su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prenda era mía, cuando le dije que la prenda era mía Me la dio mi fiel amada una noche de diciembre, una noche de diciembre Me la dio mi fiel amada y una noche de curiampa, una vieja que bailaba Como loca de manos de alma y la medalla me arrancó Se perdió, y se perdió, y se perdió La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María, la de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó, su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prenda era mía, cuando le dije que la prenda era mía Me la dio mi fiel amada una noche de diciembre, una noche de diciembre Me la dio mi fiel amada, una noche de curiampa, una vieja que bailaba Como loca de manos de alma y la medalla me arrancó Se perdió, y se perdió, y se perdió Sigue la cumbia, 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 cumbia para bailar Tú eres la nena consentida, eres toda mi ilusión Tienes con los sentimientos sin pedir la razón Y se hacen las experiencias de mi soledad Busco mis sueños de imagen, pero una no está Con mentida, consentida, consentida eres tonta Jugarlo, estás burlado, todo mi corazón Y su perra, muy triste, que eso soy la cosa de ti Nos daría de tu pecho un poquito de tu amor Y eres la nena consentida, toda mi ilusión Tienes con los sentimientos sin ver la razón Y se hacen las noches de silencio de mi soledad Busco mis sueños de imagen, pero una no está Con mentida, consentida, consentida eres tonta Jugarlo, estás soldado, todo mi corazón Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Nos daría de tu pecho un poquito de tu amor Jugarlo, estás soldado, todo mi corazón Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Y su perra, muy triste, que eso es tan lejos de ti Concedida, concedida, concedida eres un No jugamos de su lado con mi corazón Y su piel no voy triste que se está lejos de ti No te haría ni sospecho un poquito de tomar Repícame en ti Concedida, concedida, concedida eres un No jugamos de su lado con mi corazón Y su piel no voy triste que se está lejos de ti No te haría ni sospecho un poquito de tomar No te haría ni sospecho un poquito de tomar Estoy casando mi vida, no te engorda mi dolor No te harás todos los días, agua seca de tu amor Es hora que te consideres y que me dices mejor Yo no soy un juguete, tengo piel y corazón Tanto que de soportarle, ya no te puedo entender Siento ganas de marchar y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te acuerdas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, es un veneno, sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, como es un veneno Es un veneno, como es un veneno, como es un veneno, como es un veneno Y me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres, y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo pie en mi corazón Ojo que no soportaré, ya no me puedo entender Siento ganas de marcharte, y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te atañas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mi es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lojos de tu amor, daré este castillo de enamorarte No dijiste adiós, ninguna palabra, ningún consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste No voy a llorar, no adiós, lejos ya estás de ti Sé que llorarás también, siempre a recordar mi amor No voy a recordar mi amor Cosita ¿Cómo quieres yo que te quiera cariñito? Si de tu amor nos venas un poquito Cuando yo te miro, te hace nada disimulado De mi amor, tú no te eres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Anda ¿Cuándo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te tiro, te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi compa y digo salud Quiero tragarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi compa y digo salud Quiero tragarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Ella, a su teleto que baila Por lo que caiga Y le duele en las caserillas Vibra desde el pelo a la rodilla Y está en medio su peneo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que en mi vida es de la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hace grito Compasopino dice Compasopino, vayla Compasopino yo lo bailo Compasopino Compasopino dice Compasopino, vayla Compasopino yo lo bailo Compasopino ¡Vamos! 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 Sigue la consulta mía Con calaor Show, 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 show Ella vive en un higo Es tu amiga, es tu mujer Es tu cosa y es tu amante Ella es todo tu cuerpo Fue donde cause esa angustia Lo le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu mano pudo ser Porque ella escogió Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Vamos a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cuando al rato la llamabas Y por ella preguntabas Muchas veces posiliabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser ¡Ey! 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 Tienes que estar pendiente Tu forma de ser Tu forma de ser ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡No! Con un canto quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y que hacen dueña de mí Tu frente en tus cabellos y tu ritmo cuando Y el dulce sortilegio de tu vida Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Que ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para dar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, puro Dios Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y que hacen dueña de mí Tu frente en tus cabellos y tu ritmo cuando Y el dulce sortilegio de tu vida Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Que ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para dar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, puro Dios Se escucha el dulce la trompeta Conchito Osorio Y el recostador del piano Conchito Osorio Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Que ya no cabe más adoración en mí Que ya no cabe más adoración en mí Ven a mí, puro Dios Que ya no cabe más adoración en mí El hermosísimo tema para todos los presentes La voz de Juanito Gutiérrez Con la alegría de siempre que nos caracteriza Y disfrutando de esta maravillosa tarde que compartimos Con todos y cada uno de ustedes Hay para todos ellos que están disfrutando de esta tarde magnífica Otro elemento más también Vamos a ver, con más temas, con más música Para todas las tardes Hay que bailar, hay que gozar Recuerden, estamos de fiesta En esta hermosa tarde Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me apuesto ya al despertar Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me apuesto ya al despertar Papi, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma cuando te puedo besar Aunque sea un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque sea poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Pero que sabroso Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me apuesto ya al despertar Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me apuesto ya al despertar Papi, yo quiero bailar Un día mi dulce de coco Papi, yo quiero bailar Un día mi dulce de coco La dicha siente mi alma Cuando te puedo besar Y aunque sea poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Y aunque sea poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eres mi dulce de coco Y aunque sea poquito despeinado y loco Y aunque sea poquito despeinado y loco Y aunque sea poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Lojita quedé por ti Fue tanto y tanto el amor Te mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Y bailamos apretadito Como marea Me tiran los dos boquitos Como marea Seguiré ese veneíto Como marea Que me estar apretadito Y me marea, me marea, me marea Y me marea, me marea, me marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorado Y así te conocí Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Lojita quedé por ti Fue tanto y tanto el amor Te mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Y bailamos apretadito Como marea Seguiré ese veneíto Como marea De estar apretadito Y me marea, me marea, me marea Y se marea, se marea, se marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorado Los salas Los salas I nos marea Como marea Si bailamos un pedadito Como marea Le tiramos un poquito Como marea Seguirá ese mereito Como marea De estar apretadito Y te marea, te marea, te marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque Juanito estará así de enamorado Pero que es sabroso Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba Apenas se sonreía Pero pareciste tú Y me sentí un mundo diferente Cuando pareciste tú Con mi vida feliz entre la gente Y empiezas a sentir tu amor Y empiezas a sentir tu amor Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba Apenas se sonreía Pero pareciste tú Y me sentí un mundo diferente Cuando pareciste tú Y me sentí un mundo diferente Entre la gente Rojo las calderas de mi corazón Y empiezas a sentir tu amor Rojo las calderas de mi corazón Y empiezas a sentir pasión Rojo las calderas de mi corazón Y empiezas a sentir tu amor Rojo las calderas de mi corazón Y empiezas a sentir tu amor Tu amor Repícame a ti ¡El alendro! ¡El alendro! ¡Ya que soy! ¡El alendro! 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, ole que a la de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo, ole que a la de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan copeta, colegiala me diré que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan copeta, colegiala me diré que sí Síguese amor Soy la cumbia Tu rica bocata dulcecita Como quien me pone siempre a desear Como tus mejillas son rosaditas No provocativas para besar Por la mañanita siempre te pienso Por las tardecitas un poco más Por la nochecita siento sus besos Ya mi corazón hace vibrar Chabelita no te pongas orgullosa No te dejas a rogar Si te sientes mariposa Se te pueden desgarrar Chabelita no te dejas a rogar Si te sientes mariposa Se te pueden desgarrar Te rica bocata dulcecita Como quien me pone siempre a desear Como tus mejillas son rosaditas No provocativas para besar Por la mañanita siento suspenso Por las tardecitas un poco más Por la nochecita siento suspenso Que mi corazón hace vibrar Chabelita no te pongas orgullosa Chabelita no te dejas a rogar 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 Pensiones Robles Vázquez Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando, seguimos gozando A seguir gozando, a la buena música Y como para mí Encontraron a Tocoyo Con el tecito en el arroyo Amarrado con agua Lo mató dentro del agua Que lo mataron porque Eso fue lo que dije Ahora se está pregozando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Gollo Yo pregunte ni pergunte ¿Qué averigüe en el embrollo? Ese por todo lo cargo yo Yo no creí en el que lo mató Yo no creí en el que lo mató Se muerto no lo cargo yo Yo no creí en el que lo mató Se muerto no lo cargo yo Yo no creí en el que lo mató Amarrado con agua, flotando dentro del agua Que me lo mataron por ti, o eso fue lo que dijeron Ahora se está preguntando, dijo el que lo mató Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió Don Gocho Que pregunte y pregunte, que me dijo el embrollo Ese muerto no lo cargo yo, ese muerto no lo cargo yo Ese muerto no lo cargo yo, ese muerto no lo cargo yo Cosita Por favor Ese muerto no lo cargo yo, ese muerto no lo cargo yo Sí, que seguí bailando Corrita corre, que te coge la vela Como te cojas y plomas te quedarás Como te cojas y plomas te quedarás Ay, se plomas, te quedarás Ay, se plomas, te quedarás Ay, se plomas, te quedarás Y esta va a sacar a Cuerza Cuatrovera Cruz Ay Corrita corre, que a Bila anda sueldo Corre, Corrita, Corrita, Corra, busca tu hueco Corre, Corrita, Corra, busca tu hueco Corra, busca tu hueco Corra, busca tu hueco Busca tu hueco ¡Vaya chicharito! ¡Vaya maestro Juan Fuentes! ¡Júntale bonito! ¡Ey! 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 ¡Y gozala! ¡Ernesto Palomé! ¡Es sabroso! ¡Muévelo! 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 ¡Los apochuclas! ¡Sí, señor! ¡Vaya chico! ¡Le saluda! ¡El maestro! ¡Aplausos sonidos! ¡Vaya chico! 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 Y con amor para ti ¡Vaya chico! ¡Vaya chico! ¡Vaya chico! ¡Vaya chico! ¡Vaya chico! ¡Vaya chico! ¡Vaya chico!